Hola yo soy Bombovie210, con este video comentario en español de X-Men Alliance, Skips, Arcee y Mikayla Con un poquito más de la Skips y Arcee Su modelo es bastante grande, a diferencia de los de Lutz Primero vamos a empezar con Arcee Y Arcee es una motocicleta junta No me acuerdo su mapa, pero está bien chida en realidad Podemos tener opciones rojas, moradas y grisas en los tornillos Y podemos ver los simbolos autobots de color plateado Y detalles negros, aquí y aquí y acá La pose de donde está la placa, los escapes Bueno pues con la transformacion de Arcee Primero que tenemos que hacer es Separar esto, donde se sienta Ah, aquí y antes Donde se sienta Sacar esto Sacar la cabeza de aquí abajo Y Bajar esto Y Bajar esto Y Bajar esto Y y el dos, no se me va a estar ahí, y el dosis, no se me va a estar ahí, y vamos en el skit, es un Chevy Beat, o Chevrolet, podemos ver a Mikaela, podemos ver a Mikaela, de Chevrolet, detalles de los focos, estos compartimientos, todos los vidrios son transparentes, los detalles deluxe, que son un poquito más azules, los detalles de los focos, los serios, los detalles, negros, verdes, se ve muy bien, pero esto es una parte lisa, y vamos a transformar, y vamos a transformar, también quito algo de aquí al lado, mi hermano, muy desastroso, lo primero que tenemos que hacer es, tener esta, aquí aparte, aquí abajo, y este, el peso, hacerlo así, enfrente, porque se ve ahí, y luego, separar, primero la luz, y bueno, separar esto, y subir, con esto, con esto, y ahí se ve la cabeza del skit, y luego, darle, vuelta, y toca, y ahí podemos ver ya a Mikaela, y luego, abrimos las puertas, y nos sacamos, y ahorita hablamos de ello, y luego vamos aquí abajo, y separamos, todo este panel, donde están los brazos, y luego, doblamos los asintos, este, todo este no, separamos estos, y, y las, estas partes, de, la parte de atrás, los sacamos, y bueno acá, y ya que se ve eso, lo ponemos, este, aquí, y, y se puede ver, esta parte del, domen, de abajo, los sacamos hacia enfrente, los pies, numerosos como vemos aquí, y lo, y lo siguiente, es que, este, panel, se va a doblar, y este, orificio va a quedar, en esta, lo que, lo que, yo recomiendo, para acomodar eso, es, nunca, hacer eso, porque, pues, batalló, algunas veces, en esta, y luego, bajarlo, en la parte, el panel, darle toda la vuelta, y, sacar, las, pie, y bajar, el tobillo, por decirlo, y ahí podemos ver, el, volante, y lo, sumimos hasta, primero, es, como, es, está así, separamos, los brazos, y esta sección, que se salía, la bajamos, así, si, la doblamos, y la iguala, y doblamos, esto, con el, y aquí, los asientos, estos, lo arrastramos, y aquí, tenemos que, rotar el asientos, sacar el inicio, rotarlo, en el que retrasa el inicio, y ahora sí, bajar, subir este volante hasta acá, lo siguiente efecto, es, esto, es, esto, encontrarlo aquí, y ahí, otoramos, o sea, acomodamos las puertas, así, como ättan, o sea, y au sea,umpedle, y o да, o sea, aquí, 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 vamos, desc MAC, Human Alliance Ahora si, si ya Miquel Aquí Miquel, pues tiene el traje de Capricula Tiene el ratacino en los brazos Y aquí en los Y este no Es mi hermano Para el ratel Aquí En las rodillas Esto En las rodillas En la cintura Y es completamente Todo Entonces Miquel La podemos sentar aquí Que maneja esta arma O acá O acá atrás O acá atrás Hasta maneja esta arma O acá Si alguno tiene Lo pueden poner ahí Cállate Cállate Y Ya sé Lo que ven acá Este es el paquete Aquí Aquí No No tenía La cara Pero La 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 Gracias.